Y bueno, vayamos a instalar entonces lo que es Diviver, buscamos Diviver, o mejor dicho, a descargar Diviver, porque el proceso de instalación me lo salto, realmente me parece demasiado paja hacerlo, así como te dije cuáles son los pasos que deberías seguir para que todo funcione correctamente, pero repito, me parece demasiado paja hacerlo, la parte de instalación, fíjate que por internet tienes millones de tutoriales para eso, vas a Download, siempre acordate de la página oficial Diviver, y acá tenés muchos links para poder descargarte, es muy sencillo el tema, o te descargas por ejemplo el instalador de Linux, o mismo lo que es el binario, o directamente acá en Windows, trabajando con la parte del instalador o el zip, lo que vos quieras, preferentemente te recomendaría el instalador, para que directamente lo ejecutes y listo, es un .exe, vas a ver que te lleva directamente a descargar Diviver, es muy liviano, muy liviano, las actualizaciones se van haciendo cuando vos vas lanzando la aplicación, y bueno, te preguntan muchísimas cosas y todo lo demás, tenemos varias secciones para trabajar con la parte de Diviver, vamos a ver si lo podemos abrir, para mostrarte un poquito por arriba, en este caso es la 21.5.2, la Community, bueno, en este caso estoy trabajando con un proyecto, que es el proyecto que te había mostrado en el primer video, es la parte de una inmobiliaria, en Postgres, con programación y todo eso, pero bueno, no le des importancia a esto, si da importancia a la visión genérica, nosotros podemos tener diferentes conexiones, como ves acá a la izquierda, fíjate, esta pertenece a MySQL, esta pertenece a Oracle, esta pertenece por ejemplo a SQLites, esta pertenece a Postgres, y a Postgres, y otros sistemas de gestión de base A, donde van a tener cierta configuración con el puerto, si, en este caso trabajando con lo que es host, y otras cosas más, que es de real importancia que tengas también en consideración, como se fue desarrollando este sistema, este sistema está basado en Java, pero no solamente eso, fíjate que tenemos mucha cantidad de recursos para poder trabajar y funcionalidades, utilidades dentro de este IDE, como por ejemplo, mover diferentes vistas, trabajar con secciones, acá, si, podemos dividir la pantalla y trabajar con un código acá, otro código acá, podemos trabajar directamente con Rollback y Commit, que lo vamos a ver más adelante, si, podemos crear pestañas nuevas, conexiones, búsquedas, acá tenemos diagramas, diagramación y scripts, si vos lo desplegas esto, tenés toda la diagramación guardada en los diferentes tipos de base de datos, directamente no deberías estar abriendo diagramaciones acá con el código, sino que tenés una fuente absolutamente seccionada para guardar diagramaciones, cuando tenés mucha cantidad de sistemas, y bueno, otras cosas más particulares muy grandes, como por ejemplo, lanzar un script que tenías abierto, si, el script actual, un nuevo script, abrir la consola de SQL, si, esto es muy interesante, no estamos trabajando simplemente con un archivo .SQL, sino que estamos trabajando con una consola para ejecutar código SQL, si, la funcionalidad es muy alta, no sé si trabajaste con MySQL, pero fijate que MySQL tiene casi lo mismo, pero no es completamente libre, si, no es completamente libre, en este caso la versión Community, si es completamente libre, y open source, si nosotros queremos crear una conexión, simplemente con que veas esto y ya termino, para no extenderme, así empezamos de lleno con la parte del curso, después ves el tema voz, queremos crear una base de datos, fijate, archivo, nueva, ahí tenemos para generar lo que es, bueno, en la parte de general tenés más cantidad de cosas, como proyectos, carpetas, archivos, pero en la parte de conexiones de base de datos, y para elegir el sistema de gestión de base de datos, si le damos siguiente, fijate que todo lo que tenés acá, acá tenés relacionales y no relacionales, pero fijate, fijate la cantidad de sistemas de gestión de base de datos que tenés, pobres, SQLite, MySQL, SQL Server, DB2Live, si bajamos un poquito más, tenemos NoSQL, pero bueno, el nicho está lógicamente en la parte de SQL, pero también tenemos MongoDB, que lo había visto por acá, cuando bajé, y no lo encuentro, pero bueno, también tenemos las no relacionales, como por ejemplo, MongoDB, esta no relacional, Fairbates, también, podemos trabajar con archivos CSV, muy interesante también, muy interesante, pero bueno, fijate que tenés mucha cantidad de sistema de gestión de base de datos para trabajar con Diver, o sea que la fortaleza lo da en eso, ¿entendés? Vos estás trabajando con diferentes proyectos, con diferentes bases de datos, y no tenés que dejarte cada aplicación para manejar ese tipo de bases de datos, fijate que MySQL, yo igual trabajo con SAMP, fijate que SAMP, si vos vas a ejecutar, por ejemplo, MySQL, tenés que mantener esta aplicación para tener una gestión mucho más rápida, ¿sí? Trabajar, no trabajar con código, con consola, en este caso lanzás lo que es el proceso de servicio de MySQL, Apache, y directamente lo ves en el navegador con el localhost antes, ¿sí? Y ahí mantenés toda la gestión de la base de datos y todo lo demás, bastante interesante y bastante potente, ¿sí? No digo que no, pero el punto es ese, si yo tengo que descargar una aplicación por cada tipo de sistema de gestión de base de datos, en cambio, en Divider no, en Divider no, si maneja mal, si no me gusta, por ejemplo, lo que es la parte de diagramación, porque por ahí la parte de las relaciones entre tabla y tabla, uno a muchos, uno a uno y todo lo que vos quieras, no tiene muy conciso lo que es el estándar que maneja, ¿sí? Maneja diferentes estándars en base a qué tipo de base de datos vos vas a generar, y por ahí no es muy conocido, pero bueno, es open source, tampoco se puede todo, ¿sí? Así que es para que lo tengas en consideración.